Donde tú me guíes sigo, si Señor te seguí. El tema de esta noche es un camino mejor. Tiene que ver con la vida que Dios nos ofrece. Una vida que podemos tener aún en esta vida pecaminosa. Todavía podemos andar en ese camino mejor. Ahora, algunos cristianos dicen que no tenemos que preocuparnos por lo que hacemos. Porque ya no importa más, ya hemos pasado ese punto. Jesús murió por nosotros y ahora lo demás no importa porque ya tenemos la salvación. Estamos liberados por Dios. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. El punto que quiero que ustedes se recuerden es, viene de Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si amamos a Jesús, Él nos pide que guardamos a sus mandamientos. Tú sabes, hay un mito que viene de los indios, de los Estados Unidos, que vivieron aquí antes de la gente de Europa que vinieron. Y le sacaron muchos de sus casas y de sus hogares. Pero ellos tienen un mito que, o más, no es un mito. Es una manera de entender algo muy interesante. Algo que cada uno de nosotros nos pasa. Ellos dicen que cada ser humano, cada persona, no importa quién eres, tiene dos lobos que viven en tu alma. Y los dos lobos son opuestos. Hay un lobo bueno y hay uno que es malo, ¿verdad? Hay uno que es bueno, que nos guía a hacer las cosas buenas, a ser buena gente, a vivir una vida de virtud. Y el otro lobo que nos daña, que nos hace hacer las cosas feas, que nos hace dañar a nuestros queridos. Y esos lobos siempre están peleando, siempre hay una pelea entre tu corazón. Pero la pregunta es, ¿quién va a ganar? Entre esos dos lobos, ¿quién va a ganar? ¿El lobo bueno o el lobo malo? Bueno, según la leyenda, los indios dicen, el quien tú le das comida, va a ganar. Si tú das al lobo bueno la comida y si tú le alimentas, él va a crecer muy fuerte. Y va a tener la fuerza a sobre, a, 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 dechazar el lobo malo. Pero si siempre estamos pensando en las cosas malas y siempre estamos andando en las cosas feas, el lobo malo se va a crecer más fuerte y va a ser más fuerte que el lobo bueno. Bueno, vivimos en un mundo con leyes y reglas que están ahí para protegernos, ¿verdad? Pero tenemos esta mente pecaminosa, ¿verdad? Siempre luchamos entre lo bueno y el malo. Siempre hay ese pensamiento cuando andamos por la calle. Cuando vemos algo que queremos hacer pero sabemos que no es bueno. Siempre hay esa pelea porque siempre tenemos nuestra mente pecaminosa. Aunque queremos seguir a Dios, siempre hay esa pelea. Pero, ¿quién va a ganar? El lobo que damos a comer. El cual que nos enfocamos, en cómo debemos, en cómo pasamos nuestro tiempo, en cómo actuamos. Esa parte de nuestra vida va a crecer y se va a poner más fuerte. Dios nos dio su norma moral para que podamos entender perfectamente cuál es el camino bueno y el camino malo. Se llaman los diez mandamientos. Y vamos a repasarlo por breve. ¿Qué dice la primera? No tendrás dioses antes de la gracia de mí. ¡Qué bueno! Y la segunda, ¿qué dice? No te darás tu imagen de ninguna semejanza, de cosa de la peste aviva, de su cielo, de las aguas debajo de la tierra. Y la próxima, no tomarás el nombre de Jehová, de tu Dios en paz. Y el cuarto, ¿qué dice? La cuerda te haría la hermosa para su pármica. ¿Y qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tu tía, sea el alguien en la tierra que Jehová, tu Dios te da. No matarás, no cometerás a tu tía, no hurtarás, no matarás con la tu prójimo un falso testimonio. Y el último. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su bestia, ni su asno, ni cosa alguna. Bueno, así, yo veo ahí que esas cosas son buenas, ¿verdad? Yo no tengo conflicto con ninguna de esas. Nadie me ha decidido, mira, esa ley sobre la que no debes matar, eso es equivocado, ¿verdad? No, que va, que estas leyes nos ayudan a saber lo que es lo bueno del malo y nos da un entendimiento muy lindo de la vida. Con estas leyes, no son muy complicadas, ¿verdad? No son leyes complicadas, pero nos ayudan en cada aspecto de la vida. Hay hoy dos partes, hay los primeros en respecto, perdón, perdón, déjame decirlo otra vez. En estos diez mandamientos hay dos partes. Hay los cuatro en el principio que hablan sobre Dios, en respecto a Dios, en cómo podemos actuar con Dios. Y los últimos que son en respecto a los hombres. Imagínense cuán diferente sería el mundo si todos obedecieran los mandamientos. Lo puedes imaginar, si cada persona sigue la ley de no matar. Que, 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 imagínense si solo, si solo nos robarían, ¿verdad? Fueron todos por, en el mundo entero. ¿Qué, cómo sería este mundo? ¿Qué tan feliz sería este mundo? Si solo, si solo llegamos, una de estas leyes, estos mandamientos, viviremos en un mundo mejor, con mucha alegría, con mucha seguridad, ¿verdad? Tengan en mente que todavía hay otros siete que son para nuestro beneficio. Así que cada uno de estos nos ayuda, nos da, nos da una vida mejor. Señor, si Dios nos ha dado diez mandamientos que sirven como código moral eterno, Él le dijo a su pueblo, a los tiempos bíblicos, que guardaron esos mandamientos. Dice que, que te, que yo te prescribí hoy para que tengas prosperidad. Así que, ¿qué significa eso? Esos mandamientos son para que nosotros le adoramos a Dios o para que Él se siente mejor. Para nuestra prosperidad. Es para nuestra prosperidad. Dios nos dice que debemos obedecer a su ley porque Él es nuestro creador, ¿verdad? Él creó su ley para nuestro beneficio, para que no, no, para que podamos disfrutar esta vida buena con su ley. Cuando un padre le dice a su niño, mira niño, no juegas con los fósforos. Como niño, yo sé que cuando mi padre me dijo eso, se sentía como un castigo, ¿verdad? Como me sentía como, ay, papi, pero ahora no tengo con qué jugar. No, no, ¿qué voy a hacer ahora? Eso es tan interesante, el juego y... Pero, tú sabes, ¿no creen ustedes que el padre tiene una buena razón? El padre que le dice, que le da reglas a sus hijos, a sus niños, les ama mucho, ¿verdad? Porque esas reglas sirven para ayudar a sus niños a protegernos del mal que puede pasar. Los fósforos tan lindos que son, son muy peligrosos. Y lo mismo sucede hoy con la ley de Dios. Dios nos ordena a obedecer para nuestra propia bien, ¿verdad? Algunos piensan que no necesitan el código moral de Dios. Rechazan toda la autoridad, incluso la ley moral. Quieren decidir sí mismos lo que está bien o lo que está mal. Este es el corazón del problema del pecado, ¿verdad? Todos somos egocéntricos. Rechazamos a toda autoridad. La Biblia nos dice en Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es, ¿qué? Necio. Necio. Qué raro, ¿verdad? Quien confía en su corazón es necio. La Biblia enseña que somos pecadores, que todos hemos sido corrupidos, ¿verdad? Es por eso que no podemos confiar en nuestros mismos pensamientos para saber lo que es correcto, ¿verdad? Mucho menos para hacer lo correcto. Proverbios 21, versículo 2, dice, Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Esto es tan cierto, ¿verdad? Tú sabes, la mayoría de crímenes se han convertido por personas convencidas que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Ninguna de estas cosas han hecho por, han hecho por, por, aunque ellos sabían que era malo. La mayoría pensaban que era lo mejor que podían hacer. En su corazón pensaban que su mala acción estaba bien. Hace varios años se llevó a cabo un debate sobre valores morales entre un ateo y un cristiano. Y el ateo estaba insistiendo que los valores morales provenían únicamente por los sentimientos de la persona, ¿verdad? Que desde profundidad de su corazón, él sabía cómo actuar, cómo andar, y de ninguna otra parte venía, ¿verdad? Dios no tenía que decirnos aquí, así debes pensar, así debes tener las reglas, ¿verdad? Viene de su propio corazón, de su propia mente, ¿verdad? Así que dice que hasta los niños, cuando son jóvenes, saben cómo actuar, saben cómo hacer las cosas buenas. Bueno, el cristiano dijo que los valores morales provenen de Dios, ¿verdad? Que somos criados por Dios y Él nos da el entendimiento a entender cómo actuar. Señor, el debate continuó hasta por muchos minutos, uno contra el otro, diciendo otro, tú sabes cómo hacen. Hasta el cristiano finalmente respondió, Señor, en unas sociedades la gente ama a sus vecinos, en otras se los comen. Todo es basado en los mismos impulsos y sentimientos de la corazón. Dice usted, ¿preferencia en cuál sociedad le gustaría vivir? Eso es así, así es como somos, hermanos. Si solo queremos mirar a nuestros corazones, a ver cómo debemos actuar, algunos sí, a veces Dios provee sobre nosotros, somos criaturas de Dios. Así que, aunque no sabemos, aunque estamos en el mundo, todavía tenemos esos pensamientos, esa reflexión de Jesús que Él nos hizo. Pero algunos, cuando piensan solo en las cosas feas, en las cosas malas, no puedes confiar en su corazón, en lo que ellos dicen. La moralidad solo viene de Dios, Dios nos creó con reglas, con la manera mejor de vivir, pero Eva decidió ignorar a la voz de Dios y hizo su propia voluntad. La Biblia dice, cuando Eva, que ella dio el árbol, y que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. ¿Qué significa eso? Aunque Dios le había dicho, mira, el día que tú comas ese fruto, vas a morir. Aunque todo eso, ella lo pensó en su mente, y decidió que ella quería ignorar a Dios y a comer ese fruto. Entonces vino el desastre. Desobediencia a Dios siempre conduce desastre, hermanos. En cada decisión, si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a quedarnos rechazados en desastre. Sin excepción. La penalidad no es siempre inmediatamente, ¿verdad? Hay algunos que cometen un pecado y por años y años y años no lo sienten, ¿verdad? Pero siempre es seguro, hermanos. Puede ser que un Dios de amor nos da reglas para protegernos, ¿verdad? Él no es, no es a castigarnos, solo es para protegernos. Sí, amigos, Dios tiene la ley moral. Él quiere que le obedecemos, obedezcamos. Al obedecer a la ley, rendimos adoración a Él y mostramos nuestra lealtad a Él. Al obedecer la ley, nos protegemos de nosotros mismos y las consecuencias de la desobediencia. Algunos dicen que los diez mandamientos dados solamente a los judíos en el monte de Sinaí. ¿Sinaí? 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 Quieren establecerse y dicen que no, no es necesario que los cristianos obedezcan la ley. Pero existía la ley antes del monte de Sinaí. ¿Sí o no? Sí, veamos una enseñanza clave en la Biblia. Recuérdense de la historia de Caán y Abel. Caán, Caín, mató a su hermano muchos años antes de la ley que sería dada en el monte de Sinaí, ¿verdad? Eso fue cientos de años. Sin embargo, Dios castigó a Caín por matar a su hermano. ¿Por qué? Porque aunque la ley no estaba dada a los, a los israelitas, la ley de Dios no cambia, hermanos. Es lo mismo durante todos los siglos. Cuando, ¿cómo pudo Dios castigar a Caín si no era malo lo que hizo? Matar es malo y siempre ha sido malo. Aún antes que Dios dio los diez mandamientos. La Biblia lo pone en esta manera. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso nos encontramos en 1 Juan 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Así que hablar de la ley para que pueda haber, perdón. Así que tiene que haber la ley para poder hablar del pecado, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿no? Romanos, de nuevo la Biblia nos dice en Romanos 4.15, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que, según a esto, si no hay ley, no, no podemos pecar. Pero de veras, el pecado siempre va a estar ahí porque la ley nos enseña el pecado. ¿Pueden ustedes imaginar una época en la que Dios no tenía ley contra asesinatos, adulterios o robos? ¿Cuántas cosas terribles nunca fueron malos? ¿Lo puedes imaginar? Claro que no, el amor nunca produce esas cosas, ¿verdad? Nadie con amor viene a su vecino y le mata en la noche, ¿verdad? Nadie en amor roba la comida de alguien más, ¿verdad? Porque eso no viene del amor. El amor no produce esas cosas. No vino Jesús a abolir la ley. Eso era la razón, ¿verdad? No escuchamos que, con frecuencia, ahora que estamos bajo la gracia y no bajo de la ley, ¿verdad? Hemos escuchado eso muchas veces. En realidad, el Nuevo Testamento nos enseña, repetidas veces, que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Un ejemplo de ese versículo que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 4 de Primera Hama. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y esta definición del pecado del Nuevo Testamento está escrita por el apóstol Juan, muchos años después de la muerte de Jesús. Así que, ¿cómo podemos decir que Jesús quitó la ley? Si, 50, 80 años después de Jesús murió, ¿cuánto de ahí está hablando sobre la ley? Y sobre nuestro necesitado de seguir a la ley. Aquí hay dos textos más de Nuevo Testamento. Y todos están descritos después de la muerte de Jesús. Primera Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis. Ahora bien, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores. Es por eso Cristo mismo administró del pecado. En ninguna manera. Así podemos ver claramente en el Nuevo Testamento que la ley de Dios todavía está en efecto. Amén. Un joven se convirtió al cristianismo. Él estaba tan feliz y por primera vez tuvo una pasión y una energía para servir a Dios. Y tenía muchas preguntas, ¿verdad? Como hace a veces cuando los que primero llegan a la iglesia. Mira, siempre tienen una pregunta. Siempre quieren hablar de algo, ¿verdad? Y algunas eran acerca de los diez mandamientos porque un amigo le había dicho que ya no tenemos que guardar los diez mandamientos. Y él preguntó, ¿verdad? Y él preguntó, ¿de veras? ¿En serio? Bueno, sí, de veras. Le dijeron, no, no es buena noticia, ¿verdad? Que no tenemos que guardar la ley. Y él, como pensando, dijo, no sé, son buenas nuevas que ahora que soy un creyente de Jesús, ahora puedo cometerle el adultelio, robar, a mis padres. Eso no suena como buenas noticias, ¿verdad? No, no, digo el amigo cristiano, eso no es lo que quise decir. Bueno, contestó el joven, cuando dices que ya no tenemos que, ya no tienes que guardar los diez mandamientos. Y ellos nos dicen que no debemos robar, que no debemos cometer al luterio. ¿Qué más significa que ya no tenemos que guardarlos más? Fue una buena pregunta, ¿cierto? Vamos a ver cuidadosamente las palabras del apóstol para ver cómo es que podemos entender los diez mandamientos y cómo se han cambiado. Entonces, digo, aquí tenemos las palabras de Jesús mismo. Porque de cierto, digo, que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tite pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que queme plante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éstos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Amén. Puede que hay otra pregunta, que no es que somos salvados por la gracia y no por las obras, ¿verdad? ¿Es cierto, sí o no? Bueno, por supuesto. Nadie puede ser salvado por la ley, ¿verdad? Porque nunca fue la intención de la ley a salvar a nadie. Eso es, eso nunca fue su propósito. Era el propósito de la ley, a llevarnos a Cristo. Amén. Vamos a ilustrar este punto con un espejo. Dijimos que, que alguien tiene el pelo despeinado y la cara sucia, y mirar en el espejo y no va a cambiar nada. Bueno, uno puede mirarse en el espejo y con cinco minutos o cinco horas, pero el espejo no va a limpiar a nadie, ¿verdad? Pero, por supuesto, no se supone que lo haga, ¿verdad? Sirve solo para ayudarle a ver su necesidad, ¿verdad? A una buena limpieza. Lo mismo, ¿cierto? Con la ley de los diez mandamientos. Muestra a nosotros nuestros pecados, a todos los pecados que hemos hecho. Que necesitamos la limpieza espiritual de un salvador. Romanos 3.20 dice, porque por medio de las leyes es el conocimiento del pecado. Bien claro, ¿verdad? Pero no es nuestra salvación. Romanos 3.20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, pero tenemos buenas noticias, hermanos. Sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están discutidos de la gloria de Dios. Si en Cristo, si en Jesús, nuestro representante, la justicia de Dios ha llegado a todos. Como es un regalo tan lindo para nosotros. Que personalmente podemos aceptar a Jesús como nuestro salvador y Señor. No tenemos que pagar para ser justificados. Solo tenemos que pedirle a Jesús y Él nos justifica. ¿Alguna vez usted ha mentido o robado o ha sido algo malo? A veces nuestra conciencia nos sigue castigando por años después que hacemos una cosa. Pero si usted ha aceptado a Jesús como salvador, no necesitamos preocuparnos porque nuestros pecados ya están perdonados. En el momento que el pecador, no importa cuán feo sea su pecado, expresa la fe en Jesús, se produce este milagro. Y todos sus pecados son perdonados y lavados. ¿Cuánto queremos estar parte de esto en nuestra vida hoy en día? Dios sí, hermanos. Veamos que más el apóstolo Pablo tiene que decir sobre esta gran verdad. Dice en Romanos 33, 28 y 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego por la fe, invalidamos la ley. De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Amén. Invalidamos la ley porque somos salvos por la fe. Salvación por la fe significa que ahora estamos libres a quebrantar la ley de Dios. Claro que no. Dice Pablo que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Tal vez habré escuchado de una mujer en la Biblia. Y está en ese libro, en el libro de Juan. Una mujer atrapada en el mismo acto del albiterio fue traído a Jesús. Y después que Jesús le perdonó lo que había hecho, dijo, sigue tu camino, querida, haz lo que querías. ¿Verdad? ¿Verdad? Ha sido salvo por gracias, así que por favor, el hombre te está esperando. Encuéntrate con él, por favor. Los hombres, para con él. No, querido Jesús, ni yo te condeno. Amén. Ni yo te condeno. Vete y no pecas más. Él nos dice que él no te condena. Vete y no pecas más. Ha sido perdonado del pecado. Pero él no nos deja ir. Porque el pecado es la muerte, hermanos. Cuando pecamos, morimos en nuestros corazones. El pecado es muerte. Así que Dios nos da una limpia corazón. Nos dice, te limpio. Te hago de nuevo, por favor. Tratas de no pecar más. Deja ese pecado. Deja esa muerte. Y siga a mí la vida. Cuando la Biblia dice que no estamos bajo de la ley. Estamos bajo de la gracia. No está diciendo que no tenemos que obedecer la ley. Es diciendo que la ley no nos está juzgando. La ley no nos puede juzgar. Porque la ley ya está. Ya hemos pagado el precio. El precio que tuvimos que pagar. Nuestro sangre, la vida. Porque el pecado solo puede ser perdonado por la muerte. Ese pecado, ese precio fue pagado por Jesús. Pero como alguien que le presta a su amigo dinero. Y después dice, mira, no pierdes ese dinero, ¿verdad? Así Dios nos dice, yo te pago tu deuda. Yo te limpio del pecado, por favor. No te metes en pecado otra vez. Escucha como expresa el apóstol Pablo en este asunto. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa entonces que yo vuelvo a caer en mis antiguos caminos pecaminosos. Pablo responde, ¿qué pues diremos? Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Estamos en la gracia. Y somos perdonados. Ahora tenemos que vivir nuestra vida como Jesús nos liberado. El primer Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios. Que guardaremos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Mire todo el dolor que sufrimos en el mundo. Porque la gente desobedece la ley de Dios. Si solo los seres humanos podían dejar de matar unos a otros. Que tan más felices serían, ¿verdad? El pecado es raboso. No la evidencia, ¿verdad? El que dice. El primer Juan 2.4. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y en verdad no está en él. ¿Qué significa este versículo? Que Jesús nos enseña lo que es el punto más importante. Él lo dice en Mateo 22.37 al 40. Le pidieron a esto. ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Bueno, ¿qué él puede decir? No matas la gente, por favor, vida del sábado. No, ¿qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que, ¿qué quiere decir Jesús en estas palabritas? Que todo lo que hacemos es con aspecto al amor, ¿verdad? Como por amor, por no querer dañar a nuestros amigos, a nuestros prójimos. No nos matamos, no quitamos sus cositas. Esa es la razón que los mandamientos siguen importantes hasta el fin del mundo. Porque si amamos y si somos de Dios, y si Dios es amor, tenemos que tener ese mismo amor, hermanos. Apocalipsis 12, 11, dice, entonces, el dragón se dieron de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. Dios, hasta el fin del mundo, es tan importante que guardamos los mandamientos. En otra parte de Apocalipsis, le escribe al pueblo de Dios. Dice, en el tiempo final de esta manera, en Apocalipsis 14, 12, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sin embargo, el pueblo fiel de Dios, en el tiempo de fin, guarda los mandamientos de Dios. Dios, ¿cómo podemos lograr a este estado de obediencia? De dos formas maravillosas. Pidiéndole primeramente a Dios que su vida sea servida en nosotros. Que Él pueda vivir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que nos da mente de Jesucristo, en esas dos maneras podemos tener una vida nueva. Según aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador, de modo que aún, cuando nos falta, Él nos dice que todavía tengo cubierto. No es tan hermoso que Él nos limpie, que Él nos cuide, que aunque somos pecaminosos, Él todavía nos ama y nos da vestiduras nuevas. Una vida nueva. Le gustaría tener esa experiencia ahora mismo, hermanos. Quería ser cambiado y sanado de todo esto. La única manera a que podemos tener esa salvación, es a tener Jesús en primer lugar. Esa es mi invitación para ustedes en esta tarde, en esta noche, hermano. Que podemos venir a Jesús, venir a Dios. Lo encontraré en el cruz de Jesucristo. Al verlo ahí en la cruz y aceptarlo en su vida, Él le perdonará, le sanará y le salvará en su reino eterno. Señor, esta noche le gustaría decir, Dios, te amo y deseo guardar tus mandamientos. Por favor, levántese su mano. Amén. Sabemos, hermanos, que solo la fe nos puede salvar, ¿verdad? Eso es la única manera. La sangre de Dios, de Jesús, fue dado para nuestros pecados. Esa es la única manera de que podemos ser salvados. Pero el pecado es un veneno. Es un veneno en nuestras vidas. Solo causa dolor, solo causa sufrimiento. Y Jesús no quiere eso para nuestras vidas. Aunque somos salvados, aunque vamos a ir al cielo. ¿Por qué vas a sufrir en este mundo? Él nos invita a dejar a nuestra vida de pecado, de sufrimiento. Y con sus reglas puestas en nuestras vidas, con ese amor de Jesús en nuestros corazones. Así vivimos nuestra vida, enseñándolos del mundo que están perdiendo y no servir a Jesús. Porque en la vida de Jesús hay gozo. En la vida con Jesús hay alegría. Hay felicidad. Hay una vida sin esa angustia de estar en pecado, en ese sufrimiento. Estamos liberados, hermanos. Y aunque lo que pasa a nosotros, no importa porque estamos con Jesús y con Jesús hay una paz que no podemos entender. Que podemos aguantar todo este mundo, todo este pecado. Y en unos días, en no sé cuándo, Dios regresará muy pronto. Y nos llevará con Él al cielo. Amén. 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 ¡Gracias!